A través de este mejor nivel del país a Comodoro, un orgullo de poder organizarnos, un gran desafío igual, ya estamos arrancando en esto, espero que lo hagamos de la mejor manera y podamos cumplir las perspectivas de la comisaría de los fluidos y de la gente. También agradecerle a la municipalidad que a través del ente Comodoro Esporte y Turismo siempre nos están apoyando, nos están ayudando, están en cada detalle que necesitamos, en cada lugar que necesitemos estén están, así que gracias a ellos se facilita mucho la tarea de organizar un torneo. Vimos a traer a Comodoro un torneo desde el año 2016, un torneo nacional, así que estamos muy contentos, la verdad que es un desafío importante, 34 equipos con 103 partidos, es una movida grande, con 3 gimnasios acá en Comodoro, y los otros, los de la Federación Chubutense, que de las 32 afiliadas que tiene la Confederación Argentina, somos los que más kilómetros recorremos en todo el año. Nos merecemos, de vez en cuando, poder recibir en casa y ver un torneo de semejante magnitud, que es un evento de importancia, se va a jugar en 3 canchas a la misma vez, 34 equipos, ya hemos tenido este tipo de torneo en la ciudad, y los que hemos tenido la oportunidad de verlo, sabemos que es un buen nivel que entusiasma a cualquiera que lo va a ver, sea un apasionado del jamón o no, así que es un evento de garantía, de prestigio y de garantía que el que vaya a verlo, no va a disfrutar por un evento deportivo de jerarquía, así que voy a invitar a toda la oportunidad que se quiera acercar a los gimnasios, se va a disfrutar en el gimnasio principal número 2, que está en el corredor, en la 722, que está el trofe de palacio y el gimnasio principal número 1. La política del deporte, hoy, es una política de palacio. Y a esto que veníamos empujando, lo que estábamos acá desde hace tiempo, y en forma particular, el handball dio muestras de una pasión, un empuje, una vocación y sostener en la formación, muchos deportistas, muchos dirigentes, y hoy contamos con un dirigente de alto nivel, como Carlos Portas, que llega a ser hoy miembro de la Confederación Argentina-Ivanomá.